Yo tengo una condición que se llama, bueno, nací con una enfermedad y en este caso es una malformación, se llama animedia, que prácticamente consta de una malformación de extremidades, tanto puede ser como inferiores como los brazos, ¿no? Entonces, en mi caso es totalmente en las piernas y prácticamente es de las rodillas para abajo, pero así como muchas enfermedades yo tengo una, pues se puede decir que hay como ciertos niveles de criticidad y la mía es un poco severa porque aparte de haber nacido con una malformación, yo tengo ausencia de huesos y de músculos, ¿a qué me refiero? En mi caso yo tengo ausencia de peroné, entonces yo tengo, bueno, tengo esos dos ausencias de huesos y pues el alargamiento de las secciones no se dieron como una persona convencional. Aparte de eso, decir que nací con pie plano, pues es lo mínimo, yo me acuerdo que tenía tres dedos en cada pie, tenía porque prácticamente yo tengo amputación en ambas piernas, Abundaremos en eso y el asunto es de que no se me desarrolló las piernas de manera normal en este caso, sino que hubo un acortamiento a cierta edad, se puede decir como a los dos años, donde mis piernas ya no crecían, ya no se desarrollaban. Entonces por mucho tiempo estuve utilizando órtesis, que las órtesis vienen siendo aparatos de plástico o acrílico que te ayudan con la fuerza que necesitas para poder caminar. O sea, yo realmente no es que no pudiera caminar, sino que siempre caminé de una forma como chueca o cojeando. ¿Qué edad tenías en esa época? O sea, es que prácticamente mi tema es congénito, ¿no? Sí, pero cuando empecéis a usar las órtesis, yo creo que como a partir de los... ¿A qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender? ¿A qué vas a aprender? Ajá, así de lo que yo recuerdo, así como mis primeras imágenes que yo recuerdo ya las utilizaba. Por ejemplo, en esta perna te puedo decir que realmente todo el mundo hace un ángulo, entonces mi ángulo era así, yo caminaba con los tres dedos así apoyándolos, yo no podía poner la planta en el piso, en la pierna izquierda. En esta sí, pero pues aquel también tenía tres dedos, tenía un pie muy delgadito como si fuera mi brazo, justo porque no tenía el otro hueso que era el peroné. Entonces, pues bueno, prácticamente así estuve los primeros seis años en Guadalajara, utilizando órtesis, utilizando muletas, no, pero más adelante sí las empecé a utilizar. O sea, bueno, a partir de ahí ya empieza la... ¿Ibas a la escuela en ese entonces o hubo una época en la que fuiste a la escuela que no hubo órtesis? Sí, no, de hecho las órtesis fueron hasta que dejé la... hasta que fuera amputación. O sea, si no hubiera... si ahorita tengo prótesis, ¿no? Pero si no hubiera tenido prótesis, toda mi vida hubiera seguido utilizando órtesis. Ok. Entonces, sí, toda la parte del tínder, se puede decir, y toda la parte de primaria utilicé órtesis. Entonces, sí, que prácticamente cuando estaba de... me ponía... porque con esta pierna me ponía aquí una mitad y otra mitad y luego te la amarras con unos velcros. Ok. Así, y ya te puedes ponerle... ni el zapato. Y ya, en lugar de ser tan delgadito el hueso, pues ya eso llenaba un poquito más y me daba más fuerza para caminar. Ok. Y, por ejemplo, ¿en esa época ya jugabas fútbol? No, empecé a jugar fútbol... ya que llegamos a Sonora. Ok. Ya en la primaria en Sonora. Ya después de la amputación. No. Antes de... No, no, es que justo ahí empieza como que esa parte mía donde... La decisión. Pues es que... ¿cómo te puedo decir? O sea, me gustaría comenzar diciendo que jamás, jamás en mi vida me permití pensar que yo tenía una limitante o que yo era discapacitado y que no podía hacer lo que los demás hacían. Ok. Entonces, cuando yo entro, cuando nos vamos a Sonora, pues prácticamente ahí ya empieza, pues ya como que un poquito ya... Empiezo ya a soltarme más. Entro a la primaria ya, interrumpo la primaria en Guadalajara, nos vamos a Sonora y ahí entra la parte donde ya empiezo a hacer amigos. La parte de Guadalajara no la tengo tan registrada, pero no fue mucho. O sea, he vivido muy poquito tiempo allá. Mis papás se separan y nosotros, mi hermano y yo, nos vamos a Guadalajara, a Hermosillo, en este caso. Entonces, ahí entro a primaria, pero antes de entrar a Hermosillo, hay otro paréntesis donde llegamos a Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón me empiezan a atender ya en el DIF, en este caso, y pues ahí toman la decisión los médicos de ponerle un aparato que se llama Elisaro. Este aparato que actualmente lo usan mucho los asiáticos, como los asiáticos son de pesatura corta, ellos lo utilizan mucho para alargarse las extremidades, las piernas, para ser un poquito más altos. Inclusive hay un dato muy curioso donde las mismas mujeres asiáticas, en lugar de fiesta de 15 años, piden que les pongan ese tipo de aparato, por ejemplo. Para darle la altura necesaria. Sí, aquí tema de vanidad, o sea, prácticamente ellos lo hacen como vanidad, en mi caso, como realmente, no sé si se alcanza a notar, pues, pero, mi piel, ahorita me llega hasta aquí, el muñón, perdón. Entonces, hasta ahí llegaba. Desde que se dejó desarrollar, me pusieron ese aparato que constaba de unos aros metálicos, y esos aros se sostenían atravesando mi hueso con agujas. Ok. Y eran alrededor como de 12 o 16 agujas las que atravesaban toda mi, la tibia en este caso. Entonces, aparecían unos tornillotes, y mi papá, pues, ahí tenía que estar haciendo la labor de estar apretando periódicamente, no sé, una vez al día, después se fue incrementando como tres veces al día, y ahí me empecé a dar cuenta que me dolía, era porque justo estaba haciendo su trabajo el hueso, digo, el aparato que estaba estirando el hueso, ¿no? Entonces, se puede decir que, entre comillas, no funcionó. Yo duré ocho meses con ese aparato, y así iba a la escuela. Ahí es donde prácticamente nada más era, mi papá me vendaba para que no se vea tan grotesco, ¿no? O sea, toda mi pierna ahí, las agujas clavadas ahí. Y, este, pero yo todavía tenía el pie, el pie es el que les digo que cuando yo apoyaba con los tres dedos todavía lo tenía ahí. Entonces, me lo vendaba, así iba, mi vida así era. Me vendaba el aparato o la pierna entera con una venda y andaba en muletas, en muletas. Yo, para entonces, ahí puedo decir que ya me estaba, por ejemplo, mi anatomía, se estaba desarrollando la cintura para arriba. Entonces, pues, yo ya comenzaba, por ejemplo, a verlo un poquito más grande en cuanto a la cara y todo eso, pero iba así chiquito, me iba haciendo chiquito, chiquito, porque justo esto no se desarrolló jamás, y ya no se iba a desarrollar. Entonces, yo estuve mucho tiempo, como de ocho a diez meses en muletas, nada más en lo que duraba el tratamiento del aparato. Tenía siete años ahí. Entonces, ya me quitaron el aparato, pues prácticamente no hizo. Un nuevo resultado. No, exactamente, un nuevo resultado. Y, pues, curiosamente, con el tema de las muletas, yo empecé a hacer, pues, músculo. Inevitablemente, empecé a hacer músculo. Y sí, me veías de pie y yo estaba súper chiquito, pero las piernas me llegaban aquí, digo, las manos me llegaban y pasaban la rodilla. Y anatómicamente, pues, no es lo natural, ¿no? Entonces, pues, yo ya empezaba a tener unos brazos así, pero chiquito y mi estatura muy chiquita. Y ahí empieza un poquito la parte, que, bueno, también más adelante abundaremos en la parte de bullying, de fijarse, de los insultos, etcétera. Y a mí me decían mucho enano. Y yo justo le pregunté a mi papá, o sea, yo soy enano. Porque yo veía a los enanos, o sea, a las personas de altura pequeña, que ellos sí, pues, definitivamente sus extremidades también eran cortas, ¿no? Claro. Entonces, mi papá ahí me explicaba. No, me dice, no, no, quítate eso de la mente. Si tú te fijas, una persona así que no, que tiene esa condición, realmente es sus brazitos tan chiquitos, sus piernas tan chiquitas, sin embargo, se desarrollan mucho, pero se quedan de ese tamaño. En tu caso, fíjate, ya estás haciendo músculo, me decía, pero, pues, tus piernas simplemente no se desarrollaron. Y, pues, bueno, yo estaba ahí, pasé a segundo de primaria, luego pasé a tercero. Y justo ahí empieza ya otra como transición donde ya no vivimos en Ciudad Obregón, nos pasamos a, por trabajo de mi papá, nos pasamos a Armosillo. Y ahí empieza algo muy curioso que sucede entre fortuna, bendición, como le queramos llamar, ¿no? Puedo decir que tuve esa dicha o esa bendición. Tenemos mucha, mucha, mucha familia prácticamente en todo el noreste del país y tenemos familia en Mexicali, en Mexicali, digo, todo, una hora nombrándonos. Pero, precisamente, en una fiesta familiar surge la, mi papá se encuentra con sus primos, mis tíos y todo eso. Y a partir de esa fiesta, yo supe después que un tío, justo, mi tío Omar, gran saludo, le dice a mi papá, o sea, que él conocía, él vivía en Estados Unidos, Mexicali con Caléxico. Y conocí a una asociación, bueno, un club, el Club de Leones, donde mi papá, le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Ahí ya tienen personas con discapacidad motora, inclusive hasta ciegos, etcétera. ¿Por qué no intentas? ¿Por qué no lo intentas? Mete una aplicación, una solicitud, lo que sea, e inténtalo y ya lo, vemos qué sucede. Y empezó a suceder todo muy, muy rápido y qué bueno, ¿no? Que empezó a suceder así, yo tenía siete años, ¿sí? Siete años y ya había pasado lo del aparato este, que no funcionó para nada. Y, pues bueno, vamos a intentarlo. Empezamos ahí mucho, mucho, mucho tiempo, desde más de un año, estallendo en citas, en lo que me evaluaban los médicos. Honestamente, sí era una, pues un club muy, muy, muy bueno. Estuve en el Caléxico, ¿no? Sí, esa era otra. Lo que pasa es que ahí apoyan, de esas asociaciones de Estados Unidos, donde apoyan a personas también de escasos recursos. Entre pántesis, nosotros sí, definitivamente no teníamos recursos. Y, este, ahí la, la, la parte de... Bueno, después de un pequeño corte por fallas técnicas, volvemos. Nos decías de los, de, que era apoyo también para personas de bajos altos. Es que sí, de hecho, prácticamente era, era para apoyo, nada más de, 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 de personas con escasos recursos. Que cabe mencionar que sí, mi papá en aquel entonces apenas y, y acababa de, 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 de trabajar. O sea, realmente, eh, digo, apagundándole eso, nada más era de que, eh, mi papá de, tenía que juntar para los camiones, a los autobuses hasta allá desde el tiempo, tiempo de, con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas yo, eh, mi papá le tomó la palabra a mi tío y nos vamos a, 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 a Calésico en ese caso, sí. Este, era una cuestión de, totalmente de permisos, porque tampoco teníamos visas, ¿no? Entonces era cuestión de, de permisos. Tenemos que llegar a las cinco de la mañana incluso a hacer fila. Y no se tenían como hasta las ocho de la mañana. Entonces ahí nos chutábamos todo, toda la gente que estaba cruzando ahora estaba al otro lado, ¿no? Ahí, ahí, ahí nos, nos entreteníamos. A las ocho de la mañana ya estábamos, este, cruzando a, a Calésico, después de tanta papelería. Y, este, y justo ahí, ahí es donde ya comienza esta travesía. Muy, muy, muy padre, honestamente. Este, me conozco yo a los protesistas, conozco a los fisioterapeutas, a los médicos, al cirujano. Y, y, y apenas esa sería la punta del iceberg, porque, eh, llego y después de tantos estudios, eh, llega la parte de, de, donde ya le proponen a mi papá, este, ¿sabes qué? Mira, la única forma, la única forma de que tu hijo tenga una vida bien, o sea, que, que pueda sobresalir, este, bajo, eh, con esa, con esa condición que tiene, es una amputación. De entrada, este, si amputamos una, ya pudiera tener una prótesis y no caminar tan, tan chueco. Y, después, este, después vemos. Entonces, ok, eh, fue, fue muy, fue muy, digo, para mi papá le ha sido como que un balde de agua fría, eh, tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Eh, pues sí, adelante, amputen la pierna a mi hijo de siete años, ¿no? ¿Y para ti qué representa? Es que yo, yo, yo todo eso, yo no dimensionaba todo eso. O sea, yo me dejaba, eh, yo estaba bajo el cobijo de mi papá y, este, y yo sabía que íbamos y todo, pero no, no sabía realmente cuál era la situación. O sea, yo sabía que todo esto era para mejorar, me estaban, eh, haciendo estudios y todo esto, pero a mí nunca me dijeron lo de la amputación. Eh, estando ya, eh, ya nos regresamos a Sonora, pasa, pasa el tiempo, y mi papá lo pensó. Entonces, ¿sabes qué? Llama, desde el bocillo llama diciendo, ok, va, sí, hagamos. Fue ahí cuando ya empieza la, el, el viaje a Caléxico, y de Caléxico nos vamos a Los Ángeles, todo por parte del club de, de Leones en ese caso, este, empieza la, el viaje. Y, pues, mi papá prácticamente le dijeron, ¿sabes qué? Usted no puede viajar con su hijo. ¿Por qué? Porque la tendencia es de que el papá abandona al hijo estando ya en Estados Unidos y se queda ahí a trabajar y ya nunca sabemos de él, ¿no? Entonces, dijo mi papá, este, pues, ¿cómo, pero cómo no hubiera estado en la, en la operación de, de mi hijo? Ya me acuerdo, la más importante, ¿no? Bueno, entonces, este, pues, me acompaña una tía, me acompaña, ahí estamos en, en, en los Ángeles tres días y yo veía que no pasaba nada, o sea, nada más me tenían internado y todo, pero antes incluso, incluso de hacer el viaje, yo ya sospechaba alto algo que de, como que algo, como que algo pasaba, inclusive con mi papá. ¿Por qué? Porque la madrugada de, de antes de, de irnos a, a Caléxico en ese día, en ese momento, a mí me decían mis tíos, todos mis tíos estaban como que con mi papá, estaba, me acuerdo que era de noche, era madrugada y estaban todos en la sala con mi papá y yo quería ir para allá, ver qué onda nada más, está chiquito. No me, no tenía ni sueño, me decían, no, no, duerme, 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 este, ya mañana se van, eh, descansa, descansa. O sea, y algo estaba pasando y resulta que a mi papá lo estaban consolando, o sea, este, mi papá le ha dicho, no, 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 no quiero, no quiero, no, 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 no quiero que le haga nada, este, no, no voy a poder ir con el sol, era un shock para mi papá tremendo, ¿no? Entonces, este, alcanzó a ver mi papá, así como, por el pasillo de, de, de la casa y dice, mi papá estaba devastado completamente y eso que no había pasado absolutamente nada, pero mi papá no se hacía la idea todavía en aquel entonces. Entonces, pues ya, total, eh, nos vamos a Caléxico y ahí mi tía y yo nada más nos vamos a Los Ángeles. Me internan y todo, todo es súper padre, este, los protocolos normales y pasa una noche, pasa otra noche y no pasa nada, o sea, no me programan para ninguna cirugía, nada, este, yo, normal con un tía, así, platicando, conociendo a los niños de, de, de por ahí, de que están en el estado internados y todo, y al tercer día nos, me dan de alta y ya, o sea, ¿qué pasó? Pues resulta que mi papá dijo, no, se cancela todo, no quiero, no, o sea, mi papá fue el que dijo, ¿sabes qué? No, no, este, no voy a poder vivir con eso y desde Mexicali canceló la, la operación, porque mi papá no, no, estaba totalmente en shock, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente hicimos el viaje, pero no, no pasó nada, no se programó nada, ¿no? Y, este, ya regresamos, yo hasta, yo, ya, ya hasta de grande no entendí, yo no sabía que mi papá había cancelado esa operación, ya después mis tíos me dijeron. ¿Eso fue a los siete años? Eso fue a los siete años, ajá. Y ya, yo, nosotros regresamos a Hermosillo y todo, sigo, seguimos cada quien, la vida toda cotidiana, y de repente de la nada, puh, que otra vez, este, se programó otra, otra operación, ahora sí, este, volvió una vacuna con mi papá, sabes que tu hijo va a crecer, vale más que sea ya, este, inclusive, como de cierta forma, como que no insistiéndole, ellos no ganaban nada, ¿no? O sea, al contrario, pero sí orientando, o sea, esa parte de, más adelante va a ser demasiado tarde. Ok, ya se programa, va de nuevo, mismo, mismo, mismo camino, Mexicali, y nos vamos mi tía y yo, porque tampoco dejaban otra vez a mi papá, este, cruzar, cruzar a los ángeles, y, este, nos vamos mi tía y yo, y dicho, ya, yo ya sabía que iba, ahora sí, ya sabía que me iban a apuntar la pierna, que en cuanto yo despertara de la cirugía, ya no iba a tener una pierna, o lo que queramos, entonces, este, pues sí, ya se programó, estuvimos tres, cuatro días ahí en el hospital, y dicho eso, ya, llego y, y, ya no te la pía así de hinchada, pues no, ya no, ya no, ya no tenía, pues se puede decir que el pie, pero como mi, mi tía es de este tamaño, pues prácticamente, este, fue el pie, pero, pero pues bien chiquito. Entonces, ya regresamos, me acuerdo que estábamos en, en, en la periodo vacacional de las, de la, de la primaria, y, este, ahora, ahí, ahí viene el tema de, qué les voy a decir a los, a los compañeritos, pues, qué va a pasar, pues, gu 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 gu